Buenas noches a todos, a todo este público cagüeño, criollo y popular. Un saludo y un abrazo al querido amigo, líder, alcalde de esta ciudad, fuerza motora de transformación de esta gran ciudad de Caguas. Y que yo no tengo la más mínima duda, que va a dar una pesa en noviembre del 2008 aquí en Caguas. Un placer para mí estar esta noche aquí con él y con su gente en el momento de formalizar su candidatura a la reelección aquí en el nuevo país. En el nuevo país de Caguas. Un saludo a todo este liderazgo que nos acompaña, a los dos senadores de este distrito, a los candidatos, a todos, de verdad. Un abrazo de corazón, pero muy especialmente. Un abrazo a ustedes, a mis populares. A los que siempre van para adelante, ¿verdad que sí? De verdad, de verdad que venir a Caguas y ver esta obra extraordinaria que Willy ha hecho la obra extraordinaria que continúa desarrollando el compromiso que tiene con la innovación, con el uso de la tecnología, con el fortalecimiento de la cultura, de las artes, de ese orgullo criollo, de ese orgullo criollo que es parte del orgullo boricua que tenemos todos. Visitar, visitar, visitar a Caguas, que se ha convertido en un laboratorio de innovación democrática, de participación ciudadana, de nuevos proyectos. Visitar a Caguas es cada día uno acercarse más al futuro que queremos para todo Puerto Rico.